Hola, chicos. Hoy vamos a aprender introducciones en español. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marilu. Mi nombre es Marilu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy muy bien. Have a good day. Ten un buen día. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marilu. Mi nombre es Marilu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy muy bien. Have a good day. Ten un buen día. Bye.